En el bar de una estación, en un portal, en aeropuertos Siempre hay alguien diciendo adiós, ¿a dónde irán rumbos opuestos? Gente que se dice adiós, un rictus de dolor en la sonrisa Y lágrimas furtivas de emoción mal contenidas Gente que se dice adiós, que tristes suelen ser las despedidas Hoy que nos despedimos tú y yo, que sea deprisa Música Crisioneros del reloj Nosotros dos somos como ellos Para ti deseo lo mejor Yo partiré otra vez entero Gente que se dice adiós, con desesperación El alma herida, un nudo en la garganta Y en la voz, frases bonitas Gente que se dice adiós, lo mismo que tú y yo ¿Quién lo diría? Caminos separados, parados Que se quería Música Hoy que nos despedimos tú y yo, que sea deprisa Música 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 Música